Señor, están preparados los botes, montamos primero mujeres y niños Y niñas y niñas también ¡Hualó! Que se monten mujeres, niños y niñas y niñas Sí, señor A ver, acérquense por este orden, mujeres, niñas, niñas, niños, vengan a los botes, ¿vale? Usted de nuevo, caballero De caballero nada, yo me identifico como una niña de 5 años, debo montarme en ese bote Mire, he dicho mujeres, niños, niñas y niñas, ¿vale? Yo soy de género, no binario, ¿qué hago? Tienes entre 10 y 13 años, ¿no? 12 Pues adelante ¿Aquí dónde me ve tan señora? Yo me siento hombre, ¿me monto en el bote o no? Sí, móntese usted también ¡Míralo ahí! Marinero, regrese al barco, es una orden, regrese al barco, marinero ¡Yo no soy marinero! ¿Entonces qué eres? Yo soy... Mujer, me siento mujer Yo no soy marinero, yo soy mujer, yo soy mujer Es una mujer Yo me siento más mujer que hombre No está la cosa como para tirar cohetes Pero es un orgullo que este barco sea tan inclusivo ¡Fiesta hasta que amanezca! ¡Ay, qué bonitos los cohetes! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Ay, marinero es un guaco, un guaco! ¡Vamos, mire, mire, mire! ¡Gracias!